El muñeco de nieve Clanky, mira las hadas de invierno Sí, vuelve a intentarlo y esta vez entrégate en cuerpo y alma Tenéis razón, voy a probar otra vez Para construir la esfera que sirve de base a tu muñeco de nieve Forma una pequeña bola y con mucho cuidado empieza a hacerla rodar por el suelo Al rodar, el diámetro de tu bola de nieve irá aumentando Es la primera vez, así que no muy deprisa Seguidamente, forma una segunda esfera más pequeña para el tronco de tu muñeco de nieve Daos prisas o lentas Espera, creo que ya lo he pillado Yo también Ahora ya tienes la última esfera, o la cabeza por así decirlo Que debe tener una expresión agradable que refleje el carácter radiante de tu muñeco de nieve ¡Salves a quien pueda! Una vez terminadas las tres esferas, colócalas delicadamente una encima de otra, de mayor a menor Y sin más, el muñeco de nieve está terminado ¡Muy bien, Clanky! ¿Pero cómo? Pues, hice lo que tú dijiste, entregarme en cuerpo y alma Campanilla, el secreto de las hadas, la nueva película de Disney ¡Gracias! 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 ¡Gracias!